La ciudad de Bancarce que nos convocó a través de Murales Gratis para Todos para realizar este graffiti y pudimos lograr, con el apoyo de la gente de Kuwait lograr este graffiti que fue realizado por Gastón y Alexi Alexi, ¿cuál fue tu experiencia de haber venido a Bancarce y pintar este graffiti? Sí, fue una experiencia nueva porque nunca había viajado a ninguna otra ciudad para venir a pintar y más con el cambio de la bata y del barrio La verdad es que me gustó mucho haber estado acá con, además, muy buenas latas, la pintura la atención la verdad, muy linda experiencia Y ahora que estamos acá con la muestra esta y que nos han invitado también a dar talleres de grafín ¿Cómo te sentís vos, como joven que has sido convocado para brindar tu arte o tu conocimiento para la sociedad? Y la idea está buena de que a alguien no sea... me gusta que se expanda más el graffiti que están queriendo que enseñe que den mis ideas para el principio del graffiti Bien, así también tenemos a Gastón que, bueno, ¿de cuánto hace que se conocen con Gastón? De chiquitito, de la infancia yo conocí a Gastón y como el hermano fue el que empezó a grafiar ahí empezó la junta y empezamos todos a grafiar pero... hace diez años O sea, ustedes no han tenido ninguna formación sobre pintura, nada sino que han sido espontáneos el arte en febre Claro, la actualización porque nada de estudio el secundario de la escuela pero, bueno, la actualización, los objetos de todo un poco Y vos, Gastón, ¿cómo te sentiste de venir a agitar este grafite acá a la ciudad de la cárcel? Las experiencias colinas Bueno, sí, sufrí una linda tarde y bueno, además de haber disfrutado la tarde se pudo transmitir un poco lo que era el afliki y lo que es la cultura, nada más del afliki una ciudad medio rural no tan céntrica como más de plata porque el afliki es más más de la ciudad, ¿no? más urbano más urbano, más actual también se puede decir y no, y eso estuve cómodo, me sentí cómodo también disfruté una tarde que estuvo buena, me acompañó al principio no, pero bueno estuve disfrutado de el clima, porque comenzamos pintando lloviendo la llovina, cortamos un poco, seguimos y bueno salió el sol y pudimos terminar y... La pregunta que le hice a Alexi hace unos minutos ¿qué sentís vos como joven? que se convoque gente mayor que vos a brindar tu arte para la sociedad así como decías Ikeiro arte público, arte público está bueno porque se tiene en cuenta ¿no? bueno bueno a mí me gusta, porque no le gusta además capaz que hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta ¿no? no todo arte pero... sí, necesito debería considerar el graffiti un arte porque es un mural también ¿no? algunos no tienen tanto desarrollo pero tienen un desarrollo de graffiti y... y una expresión bueno y para terminar la nota agradecemos a que siempre apoyó a MoArma desinteresadamente y nos permite continuar haciendo graffiti en distintas partes de la provincia de Buenos Aires próximamente íbamos a alguna otra provincia ya estamos gestionando algún graffiti en Formosa así que... bueno agradecemos a Tuey gracias Alexis por ser voluntario de MoArpa gracias a Natón y gracias a... a todos los voluntarios de MoArpa que siempre escribieron desde que nació les recordamos que el 2016 o sea ayer cumplimos 6 años de vida a MoArpa y... la verdad que como... creador de MoArpa me sentí muy... muy orgulloso muy contento de haber recibido el apoyo de mucha gente desinteresadamente brindando su trabajo a la comunidad sin recibir un sentado a cambio así que... aliento a ellos y le agradezco... le agradezco eternamente a toda esa gente que ha apoyado MoArpa muchas gracias muy bueno gracias 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 gracias